Lonely where ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, soy Zeref y hoy les traigo un nuevo video de Brujir la jungla, la verdad es que me lo había pedido mucho un un fan que se llama Wilco Wilco, disculpa la demora estoy un poco ocupado en cuanto al competir igual, pero bueno, eso no nos impide traerte esta gameplay de Brujilda la verdad es que antes de empezar o hablar o explicar un poco de Brujilda me gustaría primero invitarles chicos, invitarles a que me sigan en mis redes sociales voy a sortear tres codecs única y solamente a los que me siguen en todas mis redes sociales tanto ya sea facebook, twitter, youtube e instagram solo a esas personas que me confirmen que me están siguiendo en todas mis redes sociales les voy a sortear y les voy a premiar el codecs básico para ustedes ok, voy a dar tres codecs básicos de los que están actualmente, que están muy buenas está la skin de Gena y de Mura mamadísima yo les voy a dejar aquí mi número también para que me confirmen que me están siguiendo que me están apoyando de esa manera yo de cierta manera, yo les dije que a futuro les iba a retribuir todo lo que ustedes me han apoyado entonces, ya saben chicos si desean participar si desean ser parte de ellos tienen que seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar aquí en el link les voy a... el sorteo será obviamente en mi canal de NIMU TV para que todo sea justo todo sea válido y ustedes mismos vean que yo mismo estoy sorteando ahí todos los nombres de las personas que están participando, vale van a ser tres ganadores así que denle ánimos y no pierdan el tiempo y sigan en mis redes sociales chicos ahora, sí antes de empezar con el video tips básicos, ¿no? también bueno, mejor dicho no es que antes de hablar del video antes de comenzar con la gameplay, ¿sí? Rujildan ok, ¿qué les recomiendo con Brujildan? Brujildan es un R que depende mucho de que atines la segunda de que uses mucho tu escudo sinceramente es un ADC puro básico ya que no es que tiene habilidades así como que wow tiene movilidad tiene una ulti que tiene mucho daño si llega a escalar muy bien entonces como siempre les recomiendo chicos ¿qué es lo que tienen que hacer? no es un ADC que tiene un early game tan fuerte tan vasto que digamos entonces tienen que farmear de cierta manera aquí tenemos un team obviamente ya saben que es lo que tienen que hacer tienen que limpiar waves tienen que aportar con ellos ok y siempre abusar, ¿no? siempre abusar de la ulti por el rango máximo que tiene es una barbaridad la ulti de la Brujilda la verdad no es que sea mala ese tampoco lo coincide entre los mejores pero es divertido y me parece que sí podrías sacarle provecho a este R ok es divertido para mí es divertido la verdad no les voy a mentir ah y también me encontraba hoy con Frost y con Alexa estábamos aquí jugando trios también chill todo normal la verdad que me gustó la gameplay tal vez no saqué muchas kills pero fue una partida súper rápida súper sencilla que la hagamos básicamente antes del minuto 10 y eso es una buena partida chicos porque yo siempre les he dicho los que me han seguido desde tiempo ¿qué es lo que yo les recomiendo con ustedes estompean una partida? chicos mantengan su ventaja y terminen la partida lo más pronto posible porque sinceramente si ustedes dejan que pase el tiempo ellos se recuperan ellos también van a tener full build y ahí ya depende de quién haga mejor la TF ¿no? quién se posicione mejor ahí ya no hay no es que yo estaba más farmeado no ahí ya en late todo el mundo está todo el mundo así con full build todo eso ¿me entienden? entonces en ese aspecto chicos tengan tienen que tener cuidado aquí vemos miren aquí lo pokeamos o sea lanzo mi ulti para soñar eso es muy bueno también aquí vemos que el Cephi intentaba pegar pero ok yo veo aquí básicamente va a ser el dragón porque no estamos cuatro estamos full vida menos el super pero lo hacemos super rápido porque Trujillo ya está básicamente con buen daño aquí lo bueno es que me siguió el team y todo el tiempo de la partida entonces yo por ende iba a escalar muy bien todo normal todo tranquilo ahí vemos que el Rihoma está dando visión vemos que el Cephi está haciendo el azul tienen que te cuidar el Rihoma puede hacer un over ahí pero bueno a la final no terminan cazando este terminación del azul el Cephi todo bien aquí comenzamos a pokear aquí vemos lo que el aquí gastó mal la ulti la matamos si me hubiera clavado contra la pared tal vez la sata hubiera entrado y me hubiera hecho mucho daño tal vez me hubiera terminando matándole a la final vieron lo que le hice la vieron lo que le hice la cafeña o sea que cafeña entró a pokear con la ulti y yo sé por qué con mi ulti porque tengo más rango y sinceramente terminó este saliendo la caja la cafeña porque le dio miedo entonces ese tipo de cosas chicos tienen que hacer ok Brujilda es un R de puro básico puro básico usa la primera para movilizarte usa la segunda para digamos tener sustain tener escudo ok tener supervivencia tienen que usar sabidamente sus escudos más que nada abusarlos porque los tienes a cada rato la ulti ya saben lo usan para iniciar para rematar para tumbar torres si no quieren ser pokeados esos chicos ya saben siempre tienen como que ver la mejor opción la mejor opción dependiendo de la situación que ustedes encuentren no siempre va a ser todo lo mismo ¿me entienden? tienen que pensar un poquito chicos tienen que pensar ok que es lo mejor para mi equipo que es lo mejor para mi con que vamos a ganar siempre con esa mentería chicos por más que haya una persona que esté jugando mal por más que hayan dos personas que estén jugando mal por más que hayan tres personas que estén jugando mal pero chicos ustedes recuerden si ustedes demuestran nivel ustedes demuestran que jugaron bien y no son como los típicos que solo o sea cuando comienzan a como decirlo comienza a hacer comienza muy todo el mundo y comienzan el otro a escribir 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 ay que eres malo que eres manco cosas así ¿me entienden? no sean uno más del montón chicos sino yo les recomiendo siempre buscar y demostrar que ustedes si van la pena como un jugador chicos siempre tienen que estar demostrando eso es lo que yo les recomiendo yo sé que muchas veces si enoja chicos si enoja veces pero es mejor conservar la calma recordar que a lo mejor están dando su mejor intento hay que entenderlo hay que ponernos en su lugar entonces chicos recuerden siempre intenten cargar una partida por más que piensen que esté perdida o algo por el estilo este no fue el caso pero yo les digo por la experiencia que ya tienen arenas valor que había muchas partidas en las que parece que todo está perdido pero no al final uno se saca o sea demuestra su nivel y eso es lo que yo creo que ganas respeto de esta manera me entiendes porque no es lo mismo o sea ser un hablador que que un buen jugador me entiendes entonces a eso me refiero chicos tengan tienen que tener ese aspecto y nada este también voy a traer un nuevo video de ya de wildreaf va a comenzar a subir contenido de wildreaf porque ya el juego sale este mes entonces espero el apoyo de ustedes en ese aspecto voy a traer unas guías pero primero voy a empezar con una partida super épica que me pegue contra vivo kate la verdad que si no lo conocen chicos es un equipo que está es una organización profesional también obviamente tiene bastantes seguidores y es muy conocida en la región de brasil la verdad chicos que es una partida épica o sea después de una remontada podrá ser unos 25 minutos pero unos 25 minutos que vale la pena ver porque es el macro o sea es como ganar como dar la vuelta a una partida a partir del macro entonces a eso a eso me refiero chicos ahí es cuando tú piensas más y ese tipo de cosas vale ok aquí ya vemos que pokeamos muy bien yo digo que retirada porque no veo que voy a dar buena buena pelea pero mi equipo se quedó ya les valió dijo ya vamos a terminar esta partida y yo bueno yo dije ya ni modo los apoyo les molesta ahí así mismo que se hizo una doble kill florentino está jugando muy bien aquí pokeamos toma 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 que ya se acabó la partida básicamente porque ya terminaba pokeado ya terminaron así y así de simple saca una partida con brujilla espero que les haya gustado este vídeo dejen su like dejen sus comentarios chicos y no se olviden también de participar en este evento chicos por estos codex que sinceramente es para ustedes no para mí tranquilamente yo me lo he comprado el codex pero chicos yo tengo que pensar en ustedes ustedes son mi motor para seguir creciendo como tanto como youtuber como streamer y como jugador profesional espero que aprecien eso y nada chicos suerte a todos y les espero que participen bye bye